Camino en Lima como noche cualquiera Con los faroles en la frontera De un aire muy temprado que se pega al caminar La gente ve pasar y escuchar Una voz que sale de estas avenidas Una guarida para la gente de Lima Y las imágenes que pasan por su retina Una cosa más por contar en esta capital Del trabajo y constancia Y como no olvidar de las hermosas de esta mi ciudad Y pasando por la catedral Veo turistas pasar en mi ciudad Y pasando por el malecón lanzando rimas Que representan a mi grupo y a mi corazón Y a mi corazón Apareció la noche en Lima La gente cantó en tarima Entre rimas, entre rimas Se creó la poesía Es parte de mi vida escribir la melodía Aunque hoy en día Hago rap todo el día Parte de mi vida escribí en estos textos Siempre la noche fue confidente de estos versos Me siento un complemento Yo sé lo que yo tengo Dale, dale Estos son reales Acepto que soy loco con la luna y las estrellas Acepto que usted se parece a mi doncella Aunque ni una de ellas Excepto a las estrellas Me dejó plantado Con un blog y una botella Sería maravilloso de noche Mucho mejor Esta es la capital Lima, centro de atención Sería maravilloso de noche Mucho mejor Esta es la capital Lima, centro de atención La paseo indenada Y por la city del rey Lima, la ciudad Donde se amanece muy bien La cultura Los faroles Señores del saco eterno Que roban dinero Pero ninguno está preso Rezos en la catedral Bienes que solo están Plamadas en paredes Porque aquí tú ya no ves ni nada Casi doscientos años de mucha censura Pero la cosa es diferente Tú solo escuchas Y no, no Aquí primo nada te falla Desde la comida Hasta nena de rara falda Así lo hacemos Y tenemos respeto Por la quimera del arte La metrópoli en directo Haciendo música Entre tanta gente Aplicando la cultura En Lima el hip hop Se siente presente En todas partes Y por todos lados Llevándolas en parques Avenidas y mercados Si por mi fuera Me quedaría una noche entera afuera En Lima Sentado esperando Baila el aire Cambia el clima Vereda es mi tarima Lima gran escenario Para hablar algo de ella Conocerla es necesario Ya desde el ocaso La lubría por si acaso La ciudad más habitada del Perú Levanta el brazo Y un abrazo Como apoyo y reflexión La people se enteró Que lo que hacemos Sale desde el corazón Un día maravilloso De noche mucho mejor Esta es la capital Lima centro de atención Un día maravilloso De noche mucho mejor Esta es la capital Lima centro de atención Yo, 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 yo Yeah, 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 yeah Oh, yeah, yeah Quinta rima Everopo Yeah No, 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 no Gracias.